que pueda existir en la parte final de nuestro Café con Ingenieros del día de hoy. Y de manera muy especial nos acompaña invitado por el ingeniero Carlos Yepes, uno de nuestros expresidentes más activos. Está presentándonos hoy al arquitecto Jaime Higuera. Yo quiero contarles un poquito quién es el arquitecto Jaime Higuera. Aquí la información. Bueno, el arquitecto Jaime Higuera es arquitecto de la Universidad Santo Tomás de Aquino de la ciudad de Bucaramanga del año 1981, bachiller del Colegio de la Salle de Bucaramanga de 1973, constructor, consultor, catedrático e investigador, conferencista nacional e internacional en Cuba, México, Estados Unidos, Perú y Argentina. Actividad de formación profesional en arquitectura ambiental de la Universidad Pompeo, Fabra de Barcelona, España. De teoría de la arquitectura en la Universidad de Miami y en la Pontificia Bolivariana de Medellín. Fue presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Santander, profesor y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás de Aquino en Bucaramanga y creador de las fundaciones Tierra Viva y Hábitat en Tierra. Ha dirigido dos diplomados y 34 talleres sobre arquitectura de tierra. Miembro del Fórum UNESCO, miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, de la Red Iberoamericana Proterra y de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Autor de los libros Arquitectura de Tierra, Sustentabilidad y Cultura, que obtuvo diploma de honor en la 21 Bienal de Arquitectura Colombiana en Cartagena de Indias y diploma de honor en la 16 o decimosexta versión panamericana de arquitectura de Quito, categorías Historia Crítica y Teoría. Autor del libro Barro Nuestro que Estás en la Tierra, la arquitectura de tierra escrita con luz, y se encuentra preparando su tercera producción escrita, titulada Arquitectura de Tierra, Métodos y Sistemas Constructivos. En construcciones de tierra diseñado y construido más de 120.000 metros cuadrados, utilizando técnicas tradicionales constructivas como la tapia pisada, el bareque y los bloques de tierra comprimido entre proyectos de arquitectura nueva, intervenciones en edificaciones públicas e institucionales o reforzamiento estructural. Reconocimientos, orden Luis Carlos Galán Sarmiento, máxima distinción a ciudadanos santandereanos otorgada por la Honorable Asamblea Departamental de Santander, reconocimiento como decano académico, 40 años Facultad de Arquitectura Universidad de Santo Tomás, reconocimiento público a su labor gremial, 50 años Sociedad Colombiana de Arquitectos de Santander, Personaje del Año, Periódico Vanguardia Liberal, Ciudadano Meritorio otorgado por la Secretaría de Educación Departamental de Santander, Miembro de Número Sobresaliente otorgado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos en Bogotá, Escudo de Plata otorgado por la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, también al Mérito Profesional otorgado por la Corporación de Profesionales de Santander en Bucaramanga, y Ciudadano Meritorio por la Academia de Artes y Danzas de Santander en Bucaramanga. Vale mencionar que con este palmarés le damos la bienvenida al arquitecto Jaime Higuera y nuevamente agradecemos al ingeniero Carlos Yepes, nuestro expresidente de la Sociedad Santander en Ingenieros, por invitarnos a este café de hoy que va a estar bastante cargado. Muy buenas tardes, ingeniero, arquitecto Higuera, perdón, el auditorio es suyo. Adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Con todo deseo y pasión por estos temas de las construcciones en tierra, quiero hacer una presentación lo más ágil posible. Muchas gracias a la Sociedad Santander en Ingenieros. Siempre he dicho y lo diré en esta charla, conferencia, la necesidad, la afinidad que se requiere en la técnica, en el desarrollo profesional, en la investigación de la arquitectura con las ingenierías y especialmente con la ingeniería civil. Voy a compartir la pantalla para entrar entonces en materia. Yo me apago la, mi cámara. A ver, un momento. Ya estamos viendo la pantalla, arquitecto. Por favor, entonces, en modo presentación. Pero, ¿se ve mi cara todavía? Sí, sí, señor. No hay ningún problema. Es la que quiero quitar. Sí, sí, señor. ¿Desea apagar su cámara? Sí, por favor. Sí, por favor. Ya le apago el video. Bueno, muy bien. Desde el principio. ¿Ya están viendo entonces la carátula? Perfecto. Sí, señor. Perfectamente. Perfecto. El porqué de este título, símbolo, dogma y tradición. Es como una manera de intentar buscar en esos tres términos qué interrogantes se puedan dar, qué asteriscos, qué paréntesis, para poder entender algo que generalmente lo hemos comprendido en términos generales en nuestra cultura desde la infancia y desde generaciones anteriores. La tapia pisada en un significado de la Real Academia de la Lengua Española lo describimos como un trozo de pared, como se describe ahí, como un muro que se hace de una sola vez, en barro presionado en un molde tapial y desperticado el sol. Igualmente se le da una segunda el significado que es la cerca hecha de obra de la minería. Y la otra apreciación es la coloquial que yo en mi primer libro inicié la presentación en donde decía saltar la tapia, que de niño lo hacían en un caso particular mío. ¿Qué era saltar la tapia? Saltar la tapia era buscar la aventura, el ser de chicos pillos, el ir a robarnos los mamoncillos o los mangos o echar ojo a otras cosas de niños. Ese es el nivel de apreciación que tengo de por qué es el significado de la tapia. Pero ya dentro de los procesos de trabajo de investigación y ya profesionales y de aplicación de esta técnica constructiva tradicional, pues comencé a entrarme un poco en eso y hacer perspectivo y quiero transmitir algunas apreciaciones de orden histórico. La primera construcción en tierra que se nos convierte en el primer símbolo nace a partir de los sigurats. Este sigurats está situado en Kazam, que es Irán, que es la ciudad de una provincia de esa que da en Irán. El diseño de un sigurats va desde una simple base, como lo ven ustedes de la perspectiva, con un templo en lo alto y tiene carácter religioso, obviamente. Ahí hay matemáticas, ahí hay desarrollo arquitectónico, por sus mismas terrazas, con el hecho de rebatarse en un templo. Otras expresiones de este símbolo comenzamos a verlas en la muralla china. Esta muralla del signo comenzó en el 476 a.C. y estuvo terminada hasta el siglo XV. O sea, un tiempo muy amplio, con una longitud de más de 8.000 kilómetros, en donde esta muralla tiene distintas técnicas constructivas. Hay piedra, hay calicantos, adobes, y naturalmente queda en la parte fijada. Se utilizó piedra caliza, en otros sitios se utilizaron granitos. Otra de las expresiones del símbolo aparece en ciudades erigidas con esta técnica, también de manera mixta, con los adobes. Esas imágenes de Shivani y Yemen en África desde el siglo II a.C., Esa es una arquitectura con varios pisos en esas técnicas mixtas, separados por laberintos, por callejuelas, estrechas. Le han dicho que era Manhattan del desierto, o la más antigua ciudad de rascacieros del mundo desde el siglo XVI. Ban, en Irán, sufrió un terremoto en el 2003. Estaba hecha en adobe, pero la grandísima ventaja de haber sido patrimonio de la humanidad de la UNDECLARA por UNESCO le permitió la posibilidad de volver a rehacer bloque a bloque, porque de adobe, de tierra, se pasó a bloques de tierras estabilizadas. El 40% de la población mundial vivimos, digo vivimos porque lo hago, bajo construcciones en tierras distribuidas en los cinco continentes. Y el 17% forma parte del patrimonio cultural estando el 25% de Ligue. Quiere decir que 7.750 millones de habitantes que aproximadamente tienen la tierra, el 40% somos 3.100 millones de personas que vivimos bajo tierra, tapias, adobes, bloques, piedras. Básicamente, entendiendo las construcciones en tierra como esa. Este mapamundi, siempre me gusta mostrarlo mucho porque es que aquí se expresa la moderada, salta y muy alta actividad sísmica en el mundo. Cráter, que es un instituto de investigación de tierra en Francia, coloca encima las construcciones en tierra. Si retorno en la imagen de la actividad sísmica, aprecie que casi todas las construcciones en tierra están precisamente donde más actividad sísmica existen. Viniéndonos hacia Mesoamérica, una de las expresiones de arquitectura más desarrollada entre los mayas y los incas. Y hago una comparación odiosa, seguramente, entre la una con la nuestra, con la colombiana. Miren los procesos que se tienen en el caso, por ejemplo, de los elementos asociados en los tipos de construcciones y la casa indígena nuestra colombiana, la arriba es casa maya. O sea, la casa maya se vuelve un prototipo, en un modelo. Y para que haya, se haya desarrollado esa arquitectura maya, se ha enriquecido con la arqueastronomía, los tipos de construcciones, los componentes del simbolismo, tales los estilos, y hay urbanismo. Entonces, dése cuenta que entre siete aspectos versus tres que tenemos, pues hay unas diferencias notables. Y nosotros, dentro de lo, relativamente de una arquitectura no muy rica como esa, porque hay que decirlo de esa manera, aparece una de las expresiones que me parecen, a mi juicio, que es la más fiel representación de arquitectura colombiana, y es el Caney. Antes de la colonia. El Caney es la arquitectura, repito a mi juicio, más exacta que se tiene como tal, como expresión vernácula en Colombia. Esa se desarrolló a la vera del río Magdalena, o río Yuma, como se llamaba, porque los pescadores a su vienda necesitaban, era guardar sus pescados, salarlos, pero necesitaban un ambiente, una temperatura y estos materiales. Entre el totumo, que eran los maderos, los cañizos, la tierra pisada, y la teja también de paja, lograban esa pernicidad. Después de que las cosas fueron evolucionando y vino los desarrollos a través, por ejemplo, de la tierra del tabaco, que el tabaco era parte de un desarrollo vertiginoso, a pesar del daño que hace, pero él entró por Mariquita, entró luego a Carmen de Bolívar, luego a Bidón Pidecuesta, aquí lo dice, etcétera. Este Caney, lo señalo yo como el prototipo auténtico de arquitectura colombiana, como lo estoy describiendo. No proviene de corriente o estilo alguno. No lo impone la moda, no es importado, porque de parte alguna es sencillo, simple, espontáneo, lugareño, dinámico, perseverante en supervivirse. En algunas partes de Colombia, lo hemos, me involucro en eso, hemos buscado la manera de tener una representatividad e inspiración de su expresión arquitectónica. ¿Qué es un símbolo? Estamos hablando inicialmente del símbolo, tratando de llevarlo hacia lo arquitectural y hacia la tapia comunitaria. El símbolo representa una idea, una figura, con un relacionante, realidades, actos prácticos y nunca teóricos. Se suele identificar con el signo, pero no debemos mezclarlo, porque el símbolo es social y colectivo, mientras el signo es individual. Cuando una misma cultura, un determinado signo posee más de un significado, se transforma en un símbolo. Y para nuestro caso, ¿quiénes son los actores del símbolo? Estos señores, tapieros. Muchos conocemos y a nosotros nos dicen, bueno, eso se ha aprendido mucho, chino zurrón, kutsute. Ese zurrón es esto. El zurrón es el artificio que el tapier utilizaba para subir la tierra, compactar o llenar el cajón del tapial y proceder a ese procedimiento. Hoy por hoy, lo han cambiado por recipientes plásticos. Hay un video, ¿se estará viendo bien ahora? Sí, señor. Ahí están los tapieros que, el tapiero no necesita tener fuerza, no necesita ser supermano, es una relación que existe entre el cuerpo y su herramienta que es el pizón. Ahí está el pizón y el contrapizón. El pizón va al centro y el contrapizón va orillando y va compactando con capas. Nosotros estabilizamos la tierra a partir de la cal apagada que se nos convierte en un aglutinante. Mejora su disposición de compactación, del apretado, llamémoslo así, de baja el pH a la tierra. En una hora, cuando estamos asistiendo tapia, ese sonido se nos vuelve rítmico. Y si hay varios tapiales, podemos hacer una danza, si me permite ser un poco poético. Es por eso que la tapia es el símbolo de la arquitectura, porque muestra fuerza de la arquitectura de tierra, porque muestra fuerza, robustez, estabilidad, durabilidad. Generalmente derrumbada, abandonada, mal construida, está maltratada. Y ahora trabajamos para postularla como una posibilidad, con una deficiencia, un talón de Aquiles, que no está en la norma simoresistente. Ahí comenzamos a tocar un poco lo de ingeniería. Esta asociación entre los símbolos obedece como a la integración con los materiales nobles que la acompañan. Cuando no son estos, se divorcian, se separan. Es decir, la tierra compactada versus el acero, por ejemplo. Se divorcian, los rechazan, no se comporta como ellos, porque no hay adherencia, no hay descontacto. Al contrario, ocurre lo contrario. Los sentidos, todos, los sentidos que tiene el hombre, fácilmente detectan el símbolo por sus características y cualidades. La vemos, los ojos, como un elemento que se debe recuperar en su uso. Cuando la fabricamos, en obra, la olfateamos. El material tierra que utilizamos, con el gusto, detectamos su conformación fisico-química y qué decir del tacto. Con este, la sentimos tal cual es, o rugosa, o lisa, densa, si está húmeda o seca. Y los aspectos que influyen son percibidos por la audición, como ya lo describí, en su proceso constructivo. Entonces, trabajan los cinco sentidos para que ese símbolo tenga un solo desarrollo, una sola manera de expresarse como tal, como símbolo. Este símbolo, como uso tradicional, se manifiesta de distintas maneras en una y otras partes. Corrémonos que somos un país de regiones, y las regiones, así como oralmente tenemos la manera de expresarnos, o tienen la manera de expresarse, los paisajes, pues hombre, y cuadro, eche, los poseños, y nosotros somos muchos los pingos, todo ese tipo de expresiones nos dan una regionalización en donde aparecen las costumbres culturales, sociales, políticas, etcétera, etcétera. Este símbolo lo podemos transformar durante el proceso de elaboración. Es parte de, digamos, de su manera, de su elasticidad, si me permiten usarla, no como un término ingenierir, pero sí lo podemos trabajar de esa manera para que él se, se, se modifique cuando lo estamos construyendo. Video. Ahí estamos en una obra donde hay varias cuadrillas. La cuadrilla la componen pizón contra pizón y tres surroneros, hoy llamados ayudantes. En general, son cinco. Los rendimientos como en toda construcción. Ustedes saben, los ingenieros, que cuando uno necesita que las cosas rindan más, pues, ¿qué hace? Pues, mete más hombres, más manos de obra, más herramientas, qué sé yo. Y así como el símbolo se comporta, aparece el término dogma. El dogma es, pongámoslo como un sinónimo, como un igual a principio, un pensamiento. Se describe el dogma como algo que no se puede alterar o modificar, sino que es firme y debe aceptar de tal cual como él. Eso es lo que de pronto se ha querido presentar para la tapia pisada. Y a veces por esa razón no nos equivocamos. No podemos decir que es que porque la tapia pisada es ancha, gruesa, como lo decimos, es mucho lo que aguantan, como decimos en Santander, pero hay ahí interrogantes y hay que hacer un pare, porque hay que mejorarles sus condiciones estructurales. Y en esa abriega estamos. Entonces aparece que los dogmas contra las doctrinas, porque al final cuenta los dogmas son normas y decretos. de ahí como salió la cátedra, yo soy catedrático, la cátedra es igual a una butaca o sillón con brazos en las catedrales donde tiene asiento el obispo. Ese es el sentido de la cátedra. Yo dicto cátedra, entonces doy dogmas, normas y decretos. Las doctrinas son enseñanzas e instrucciones. ¿Ok? Y todas esas tanto dogmas como doctrinas bajo un común denominador estigmatizamos a las personas, a las cosas, a los objetos, hasta las mismas costumbres y aparecen los choques de cultura. Para nuestro caso, ese choque de cultura da en razón a que la gente desconoce ese símbolo, lo vuelve un dogma y dice, hablándolo en lenguaje chicha, es que yo quiero hacer mi casa de material, no de tapia, es que yo quiero hacer mi casa de material, no de guadua, es que yo quiero hacer mi casa de material y no de bareque porque se considera que está haciendo, mejorando socialmente, económicamente, el ego humano muestra esas facetas un tanto falsas a veces. Esa frasecita a manera de pregúntica a la tapia pisada sismo resistente, no. dentro de ese dogma se volvió una forma de construir indestructible, desafortunadamente, o perdón, borro el tema, afortunadamente no ha sido sometida a compromisos sísmicos altos, pero ya bien sabemos cómo se comporta eficientemente cuando eso ocurre, porque tradicionalmente sabemos que se construía creyendo que era hágalo ancho y eche para arriba y no ha sido y ocurren cosas que se equivoca uno cuando se cree que es construir indestructiblemente, cuando se interviene mal, como en este caso, como cuando pasía, pasaba esto que se considera inmodificable, entonces los tapiales tenían estos perforados, dejaban estos perforados al descoprar y esto sísmicamente con el sentido común, eso es, eso se conectan, entonces, ayuda a que se debilite para un colapsamiento un muro de estos, que la forma como tal es inmodificable, tenemos ejemplos en donde hemos hecho esas reconstrucciones en donde aparecen figuras geométricas distintas al cuadrado o al rectángulo, desarrollarles nuevos sistemas alteran su resultado, estamos incursionando en que estos símbolos rompamos de aquello que es de eficiencia intentando mediar sus comportamientos inmodificables, hasta ahora, ok. Ese hombre está pasando niveles con una manguera, eso lo hacemos en obra todavía si estamos en un computador, pero sabemos que hay porcentajes de equivocación, márgenes no son exactos, pero en todo caso la ciencia para nuestro caso sí nos sirve aportando eso. que casas en Tapia Pizana, ahí tomen una foto en donde aparece un caney, un bastión, eso se llama bastión, que reemplazamos el nombre por el de columna, que al fondo hay una vivienda y interés social en Girona. La ley 2079 de enero 14 de 2021, hace poquito, o sea, fresquita, es la ley de política pública de hábitat y vivienda. en su artículo sexto dice que su definición enfoque diferencial de la vivienda de interés cultural BIC. Esto de la vivienda de interés cultural yo podría hacer una conferencia como la he hecho o talleres para hacer este desarrollo que vengo haciendo desde hace 20 y tantos años apuntándole a la vivienda de interés cultural en donde el diseño participativo, trabajo comunitario para hacer este tipo de vivienda. Si el Estado hasta ahora a través del Ministerio de Cultura logramos esto, logramos porque lo digo con propiedad en el buen sentido que significa que deben ir trabajando para que existan posibilidades del uso de los materiales nobles como los que estamos haciendo para que exista una vivienda de interés cultural. Esto en el artículo que les digo aparece por ejemplo un parágrafo que me quedó sonando mucho que dice que los proyectos tipos desarrollados en los territorios cobijados por el paisaje cultural cafetero en su fachada y en su techo tendrán como referente la arquitectura regional de la cultura cafetera. Carajo, qué bueno. Al menos escribieron y dejaron que diciendo oiga, es que la arquitectura del eje cafetero es una arquitectura vernácula y funciona. Así estamos esperando que en el proceso de esta ley 2079 pues vayamos mejorando y busquemos las posibilidades de normatizar lo que estamos haciendo. La arquitectura en tierra es la sumatoria de la tapia más el bareque más los bloques de tierra comprimidos. Esta fotografía que hay aquí a la izquierda es Prado de la Orentía Anillo Vial de calle 200 Bucaramanga cerca del Cordejo Cambry son 75 viviendas hechas en Bajarex. Lado derecho bloques de tierra comprimido también proyecto ya es una técnica distinta porque el bloque de tierra comprimida ya se vuelve es un material que confinado con ese sí pues está nomás pero como material lo quería tener en consideración de ustedes. De manera que dogma de sus doctrinas como le viene diciendo debemos dejarles su curso a cada una. para nuestro caso bregaremos por su interpretación cultural y arquitectónica acercándonos de pronto poco a poco a desestigmatizarla inclusive desde la misma ingeniería alejados de romanticismo pero buscando soluciones científicas y técnicas para su desarrollo en todos los sentidos. No es fácil aparece la tradición estamos símbolos en tradición en donde la tradición es un anasio a partir de la herencia que significativamente tiene un punto que es el valor económico pero la reciben pocos y la tradición idealmente activa es para todos y para generaciones que la herencia implica su significado que tiene un valor económico de esa estructura que la gente retirando de la gente que arde con la casa de la herencia eso dice todo. ahí está una familia trabajando en esa herencia ahí está papá mamá hermanos hijos de esposa o esto papá e hijo igual familia o comunidades como en el caso de la experiencia que tuve en el Sierra Nevada de Santa Marta desarrollamos este proyecto con los indígenas arhuacos proyecto más adelante vemos unas imágenes pero sin embargo no todo es como se dice luna de miel parecen las decadencias del símbolo así como la figura de la de un músico con rabieta por ejemplo el caso de la de fuente del cerro San Fernando en Santa Marta el de la puta de la pedrera que tiene cuatro cañones está abandonado la candelaria de Bogotá que es declarada monumento nacional en el 63 está la sede del puerto colombiano y unos procesos de decadencia de Ignaces nuestro famoso páramo de Santurbán la laguna La Pintada que está como a 3.900 metros de la fuente de agua para dos millones de habitantes hay minería mire que es esta que es esa casona que había ahí de Tapia Pisada era el lugar de la vivienda y que posteriormente la corporación tuvo para que se ubicaran vigilantes y bueno se fue perdiendo no se pudo hacer nada páramo de Pisma vivienda campesina que se vuelven cosas propias de nuestros actos de indiferencia como también ocurren esos ultrajes yo creo que para ustedes no necesito describirles mucho como ingenieros aquí era lo que decía hay que tener mucho cuidado en estas mezclas en estas maneras de de trabajar materiales distintos unos a otros hay que tener ciertos ciertas regulaciones ciertos principios al menos de lógica sentido común para que no ocurran situaciones como estas esto es Barichara estos son los ultrajes al símbolo Barichara está pasando por una situación como muchos poblados de Colombia muchos y una de ellas es los choques de culturas mire esto que está esto que ustedes ven es el proxys de una casa en Barichara que está en tapia pisada y el resto no necesito describirlo si usted traspasa esa casa ha terminado y tiene poseeramato a ver esto residente de Páramos Santander desastroso y lo más terrible es que lo diseña un arquitecto y lo calcula un ingeniero eso no lo hizo el alcalde o el cura ya están investigaciones esos son los ultrajes como el símbolo como también el desconocimiento estamos desconociendo eso lo hacemos quienes desarrollamos la arquitectura hay quienes firman planos en curaduría secretaría de planeación y hay otros que lo aceptan los aprueban y esto pasa Barichara otra vez Barichara la están enmascarando así estoy yo denominando eso las máscaras miren esos peligros efectivamente la tapia pisada cuando se mista con otro material de dinero eso es como como mantequilla como cuchillo de mantequilla y el abandono la gente abandona muchas construcciones de este símbolo para buscar provecho en decir se cayó tengo que tumbarla y voy a hacer un edificio voy a hacer mi casa dos pisos es un caso de la calle real el propietario es un arquitecto y el abandono la debo caer literalmente casona el resguardo de Charalá ruinas de Gachantibá en Boyacá fundado por el 700 y lo trasladaron como a los 100 años 170 años lo trasladaron por iniciativa del cura porque se está deteriorando la iglesia aquí Santander Cantabria de Brija fue fundada fue fundada por Alfonso Elfinger en el 500 eso es de el 530 por allá y así está los indígenas guanes está comprobado investigaciones y aprendizajes de Emilio Arenas con Emilio emigrantes de siglos atrás hasta que un cura llegó y dijo hay que acabar las fiestas de San Antonio de Padua que era el patrón la población indignada abandonó y se asentó la doble de Brija se intentó mantener hacerle los primeros auxilios hicimos campañas pero a veces no interesa otro caso de Ucaramanga la casa donde nació el abogado y general de la guerra independiente contra España José Custodio Cayetano García Rovira en la novena con la 37 ahí estamos con lo de la casa de Luis Carlos Galán Teatro Coliseo Peralta en la 12 con 41 el bumangués Anselmo Peralta fue el que tomó la iniciativa de crear una estadificación inspirado en las corrales de comedias españolas y que a pesar de que no la tenemos no le hemos parado la gente está en pie ahora duró por ahí 1890 mil personas sentadas óigase bien mil personas sentadas se desarrolló esta edificación ahí está Kiwanis apurado ellos han querido yo fui a mirar la policía comparte una propiedad no hay no hay voluntad de muchas personas y bueno Charles Chapin no podrá volver a esos cines mudos de allá pero bueno así como tenemos abandonos también hay custodia como por ejemplo Morroa en Sucre bellísimo Bareque Juani ahí cerquita Marichara son custodias que aparecen Valencia de Jesús San Gil hay en San Gil por ejemplo este el el centro comercial del puente lo diseñó Mauricio San Miguel conservaron todas las las estructuras de las de las bodegas y la casona de la finca que hoy está la Casa del Libro Total excelente gesto y ejemplo de custodia del símbolo Teatro Imperial de Pasto William Pasto y mi colega amigo duraron 12 años después de la declaratoria para que no se perdiera Álvaro Castro Albujara también hizo este proyecto de Monpox con reforzamiento estructural incluido la restauradora Beatriz Elena Ramírez interior de la iglesia de San Francisco del Río Negro Antietro y aparece un grupo que gestamos y formamos hace veintipico de años los vigías del patrimonio cultural que fomenta la participación ciudadana en la apropiación social del patrimonio cultural y promueve el respeto por la diversidad cultural y bueno aparecen que las ciencias aplicadas al símbolo también aparece la ingeniería en donde a partir de principios como tales o sea de diseño estudios un grupo de ingenieros a través de la asociación de ingeniería sísmica está Omar Dario Cardona Luis Eduardo Yanil Carlos Andrés Fili está Juan Carlos Reyes está estuvo la red de Soledad alforex Santiago Rivero crearon esta capilla este manual del cual de alguna manera nos hemos como prendido de ahí y se ha venido desarrollando y de ahí se han hecho reportamientos estructurales hasta que en el 2019 terminando la pandemia después del año de la pandemia en noviembre y no exactamente apareció el decreto 21.3 por el cual se incorpora el reglamento colombiano de construcción simoresistente en el 10 el documento AIS 610 P20 17 evaluación e intervención de ubicaciones patrimoniales de uno y dos pisos de tapia pisada y adobe es uno de los pasos más significativos que se ha dado para que entremos en proceso no sé cómo carajos perdónenme la expresión para que este tipo de situaciones de reforzamiento estructural y miremos cómo pueda la norma involucrar la tapia pasada de una u otra manera yo no estoy diciendo que estaría creería equivocado que estamos esperando que la AIS saque una norma para la tapia fijada no estamos mirando es una mampostería como la tapia pisada como le podemos hacer desarrollos para que se nos se nos ayude a colaborar en ese momento en algunos casos de muchos tipos de recordamientos que son como guacales yo los bauticé guacales y dentro de esa evolución del símbolo pues aparecen mezclas en términos de espacialidad de texturas de materiales para lograr cosas bellas en donde la arquitectura juega un papel muy importante este es el ejemplo que les decía de la de la de la Sierra Nevada de Santa Marta estos son los indígenas arvaco hicimos ese trabajo con el con turco es muy bello tapia pisada yo llevé 32 personas de Santander les enseñamos a hacer tapia pisada y bloques de tierra comprimido les dejamos para máquinas y ellos me enseñaron a hacer su bareque y sus cubiertas y 32 y 32 indígenas trabajando esa evolución nos ha permitido avanzar en muchas cosas como les decía en donde de pronto mezclamos ya energías renovables estamos mirando lo de bioclimática avanzando sobre bioclimática recuperando esos símbolos que pertenecen a situaciones culturales y familiares que toda la gente no hay que hacer no las quiere volver públicas pero si las quiere conservar tratando de evolucionar y haciendo mezclas haciendo llamo yo ensamble es decir rompiendo un poco con el patrón aquel que se considera que la tapia pisada es símbolo digamos lo es sinónimo mejor de tejita de barro y de alares y que es pertenece a esos estilos de la colonia hágame una casa colonial yo les digo no yo no hago casas coloniales yo diseño y construyo proyectos de arquitectura de tierra y estamos haciendo ensambles como les digo para buscar que no necesariamente se entienda ese expreso donde con detalles al interiorismo esa evolución del símbolo nos permita ofrecer esas posibilidades yo me me encantan estas dos fotografías permítanme expresar es una maleabilidad es una plástica que se le da a la escalera y a la derecha es un rayado una talla en una tapia pisada y después una teja diseño de mi esposa Marta Pino ella es la que trabaja en su interiorismo esa evolución nos permite apropiarnos de materiales de que aquí no hay gribal bueno listo no hay gribal en donde la pérgola que ven ustedes allá es hecha de parrayanes en donde pronto podemos hacer contrastes de colores de materiales hay cobre hay corona de cierto espantamiento de metro cuadrado pero también el enchape de billetes 30 mil pero la ducha es de cobre entonces eso es lo que pretendemos hacer evolucionar el símbolo como también la interpretación es del mismo esto fue un trabajo que algunos lo conocieron en el centro cultural del oriente cuando hicimos una alegoría o una tributo a la ciencia con una plomada a la libertad con un velero a la fe con una camándula y al universo con un telescopio las hemos hecho en la UIS en universidades de Colombia Javeriana Nacional en Pamplona en Cúcuta en las universidades de la costa en varias partes en Perú hicimos experiencias también esas interpretaciones del símbolo que nos pueden mostrar qué se puede hacer con la tapia pisada y bueno ya cerrando aparece la difusión del símbolo que es una de las pasiones que permítame expresarla más hago y frecuento que es transmitir estas experiencias estos conocimientos para que el símbolo no solamente se quede como símbolo como dogma y sea una tradición sino sea una posibilidad como material constructivo mejorándolo día a día siempre cierro este tipo de presentaciones con esta frasecita el patrimonio no es un pasivo de la nostalgia es un activo de la memoria esto viene del convenio Andrés Bello bueno señores de la sociedad santanderiana ingenieros ingenieros nobeles expertos niños de mi edad muchísimas gracias a Carlos de Jorge de Jefe Maya muy amable muchísimas gracias por darme esta oportunidad la disfruto me siento feliz de compartirla y bueno vienen las preguntas todas las que quieran voy a cerrar aquí a ver Paula me ayudas señor terminando la presentación si ya listo no de pronto para terminar dejar de compartir pantalla ok ok sí pero dejar de compartir pantalla correcto bueno entonces arquitecto claro que sí muchísimas gracias a usted por su presentación y por su intervención vamos a dar inicio entonces a la fase de preguntas para lo cual agradecemos a nuestros asistentes levantar su mano o escribir en el chat para dar la palabra en primera instancia tenemos al ingeniero Ernesto Pujana quien ha solicitado la palabra y seguidamente el ingeniero Eduardo Párez ingeniero Ernesto sí buenas tardes hola Jaime Ernesto salud muy bien hermanazo gracias bueno primero que todo muchas gracias por esa presentación tan bella de ese tema tan autóctono y tan tan cercano a todos dos dos comentarios corticos que tienen que ver con aportes de ingeniería al a su a su trabajo uno comentarle que el si bien el diseño del centro comercial el puente que usted comentó que usted mostró fue efectivamente de los de los de la familia San Miguel porque ahí intervinieron Mauricio y sus dos hijos el concepto fue de un ingeniero el concepto de mantener las fachadas y mantener la casa del gerente este pecho yo fui el gerente del proyecto y yo fui el que concebí que eso había que hacerlo así ellos desarrollaron el diseño sobre esa pauta el otro es un 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 aporte que quisiera hacerle yo he he querido explorar ahí un poquitico lo hicimos en una en un cerramiento provisional de una obra en la carrera 22 no sé si lo vio alguna vez pasando por ahí que son los muros en gaviones que vendrían a ser como como primos hermanos de la tierra pisada en el sentido en que el funcionamiento estructural es el mismo y podrían ser un complemento interesante para los exteriores de sus de sus desarrollos no sé si los ha visto totalmente bellísimos si con las mallas con las mallas electrosoldadas por fuera es un desarrollo supremamente simple y el funcionamiento es el mismo de una formaleta común y corriente dos superficies rígidas unos tensores intermedios y un elemento llenante que presiona hacia afuera y mantiene en la estabilidad del conjunto es lo mismo lo mismo que usted hace con sus tapias en entre esas formaletas de tabla solo que que aquí los tensores tienen que permanecer permanente tienen que permanecer esto me parece incluso se me ha pasado por la cabeza le dejo esa inquietud si será posible o estable el que se hicieran esos muros así obviamente la ventaja es tener también material del sitio donde haya roca donde haya piedra suelta y después darle un acabado superficial con tierra con similar al bareque o con alguna cosa por el estilo si se quisiera ¿ha visto algo parecido a eso o ha habido algún algún intento así? si si eso si si bueno muchas gracias Ernesto por la aclaración era ignorante de eso de verdad en todo caso ese proyecto lo admiro del de San Gil y que bueno esa sensibilidad a veces a veces nosotros miramos y decimos con franqueza no es que los ingenieros son unas reticulados y no sé qué yo pienso que no tanto aparecen gestos de sensibilidad de creatividad ingeniería como tal no es solamente los números y el cálculo y la deriva y eso cierto pero me parece muy importante ese aporte y en cuanto a lo de la cerramiento genial a ver eso es como entre comillas como un embarecado como un embarecado eh como experiencia como tal estoy que la hago se lo confiero porque la vez que pasé por ahí me encantó tomé una fotografía me bajé y me pareció dije carajo quien hizo esta joda tan chévere tan bien jalada está muy bien estéticamente muy bueno estructuralmente me parece que también tiene un buen comportamiento pero pues seguro que cuando hay una oportunidad hermano pues la miramos un poco más a fondo porque me parece muy interesante por supuesto que sí Ernesto si quiere si quiere saber o si tiene dudas de la estabilidad de eso esos muros se hicieron en 30 centímetros de espesor como 30 sí una buceta que viva por la 22 se quedó sin frenos y se estrelló contra ese muro no lo tumbó lo deformó un poco y se recuperó a mano y el muro siguió que bueno tuvo ya la prueba de carga y de total buenísimo buenísimo bueno muy bien Ernesto doy la palabra al que siga gracias Jaime a ti gracias un abrazo muchas gracias ingeniero Ernesto por su intervención continuamos entonces con la intervención del ingeniero Eduardo Farragómez y se prepara el ingeniero Eduardo Melo Macordo ingeniero Eduardo por favor activa su micrófono ingeniero Eduardo por favor activa su micrófono y gracias arquitecto Jaime Lera supremamente interesante sin duda alguna su exposición y a mi juicio nada nada tan autóctono como las tapias de tierra pisada yo diría que valdría la pena insistir en que se conserve lo de pisada en vez de comprimido pero en fin ese apenas es un detalle sin mayor importancia saliéndome un poquito del tema quisiera comentar o no comentar sino preguntar hasta qué punto en primer lugar dos preguntas hasta qué punto se ha empleado la piedra en muros usted que tanto conoce a Barichara pues la se ha es donde más se ha apreciado junto con algunas calles que aún se conservan en pedra en San Gil la piedra pero en muros pues yo creo que es costoso darle forma de bloques para poder construir muros en piedra bueno ese es un punto que le quiero dejar como una pregunta y el otro es el de la utilización de la tierra mezclada con cemento en los ingenieros en alguna época por allá hacia 1960 70 hicimos algunas prácticas de el suelo cemento para las bases de pavimento no no para el para el acabado final de 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 la pavimentación porque no resistiría el 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 paso pues el roce digamos de de las llantas de los vehículos pero sí para las bases reemplazando pues el el material usualmente empleado para bases y sus bases o sea la mezcla de pinturado con con tierra pero pero continuando con con lo referente a la mezcla de la tierra con cemento ya no en envases de pavimento de las vías en en una época relativamente corta por allá también por los años cincuenta y quizás también sesenta del año del siglo pasado estuvo muy en estuviaron muy en boga los bloques de tierra cemento alguna institución muy importante en ese entonces si no estoy mal se llamó el simba o algo parecido a simba ideó una maquinita para manejarla manualmente a fin de construir los bloques de tierra cemento que se llamaron si no recuerdo mal simbarram usted que sabe de eso muchas gracias no a ver primero de todo me emociono un poco porque un poco no bastante porque veo personas que siempre admiré en mi oficio estudiantil en mi trabajo estudiantil cuando recién egresado y usted era uno de esos igual con Eduardo Moreno Blanco con Gerber Arisa que fueron mis profesores y yo creo que a mi le generaría por eso me gustaba yo duré un año el básico en la UIS mientras abrían las Artoto y de pronto he sido como muy por eso lo dije al principio la ingeniería tiene que ir de la mano con la arquitectura y todo lo que usted está expresando es claramente esa situación mire la arquitectura no puede no puede estar aislada yo tengo que confesar de hoy a ustedes a veces me siento un tanto solo o sea en el sentido de que el remado el remado ha habido resultados yo sé que un centro comercial puede tener 300.000 metros cuadrados y unas urbanizaciones 200.000 metros cuadrados y hay constructores que tienen en hojas de vida muchos metros cuadrados construidos yo entre todo lo que he hecho lo quiero decir con el mayor orgullo ya estamos sobrepasando los 130.000 metros cuadrados de construcciones intervenciones recuperaciones obra nueva en tierra es un buen récord por eso la asociación de ingeniería civil me llamó a que fuera su socio me sentaron en una comité que es la IS 600 y estamos trabajando con todo esto porque la experiencia yo que hago con esa experiencia yo no quiero y por eso me encanta transmitirla porque yo no quiero llevarme a otros universos yo quiero dejarlo en ese universo con toda esa experiencia porque si usted dice por ejemplo el caso de cómo la tierra se mezcla con el cemento cuál es el resultado pues yo he tenido que hacer muestras sacar núcleos llevar a un laboratorio sacar de mi bolsillo para mirar cómo es eso no siendo mi disciplina pero pero me siento obligado a buscar un mejoramiento de eso que estoy haciendo para mejores comportamientos y resultados es eso contestaría un poco la pregunta suya de ese comportamiento mezcla tierra-cemento lo experimentamos después de haber hecho pisado tapias de hace 15 años he hecho escasilamientos para mirar cómo está ese muro y bueno los resultados hasta ahora son óptimos nos falta ese estar solo es porque yo tengo un laboratorio para poder hacer y uno eso es costoso mire yo quería hacer un un y lo diseñamos con un ingeniero mecánico hacer un tapial una de las dificultades que tiene el tapial es que pesa mucho un tapial puede pesar 250 kilos y por allá arriba en la nosotros la llamamos armada cada 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 pisada en una cesta armada que son 6 metros 7 metros la manipulación y entonces rendimiento en peligro entonces queríamos hacer un tapial a partir de la fibra vidrio con reforzamientos de hilos en acero pero eso vale la jorbaleta vale como 25 millones de pesos entonces ahí viene una limitación lo del suelo cemento si hemos hecho suelo cemento en viviendas aplicables a los antepisos a partir de la cara apagada y el cemento porto en el cemento gris y esa maquinita sin barranque significa centro interamericano y vivienda de la universidad nacional ingeniero Ramírez creó esa máquina que yo creo que han debido alguna vez darle el nobel de mecánica o de física porque es un invento genialísimo nosotros tenemos en este momento cuatro máquinas de esas dobles llevábamos la cifra de dos millones quinienta mil unidades ya la perdimos ya nos la seguí llevando que no son muchas producimos produce un bloque de quince centímetros de ancho por nueve de espesor por veintiocho de largo hay una máquina la mínima máquina sin barran produce que es un solo cajón produce dos operarios preparando la tierra produce el día doscientos ochenta a trescientas unidades una doble de doble cajón produce cuatrocientas y hay unas semiautomáticas que producen cinco mil de todas esas máquinas las hemos manejado y las hay en el mercado y es una posibilidad y produce un bloque de tierra que a valor presente o con el dato que les voy a dar a valor presente un bloque de tierra comprimida costo directo está costando cuatrocientos de intereses donde consigue uno un material de esa naturaleza y los hay estructurales vienen con hueco de muchas maneras y hay un tipo paisa que yo le asesoré y le facilité unos diseños y una experiencia y montó una fábrica y vende las máquinas sin barran y ha vendido más de cien porque le hacemos la propaganda en los talleres y hay ingenieros y hay arquitectos que están montando eso como un negocio entonces en términos generales esa es arquitectura de tierra mi doctor Eduardo donde el bloque de tierra el bareque que es el sinónimo algo de lo que dice Ernesto es aplicable a todo y esa nueva norma y bien de interés cultural yo sí quiero que le paremos muchas bolas sobre todo esas generaciones venideras que se le hable de unas expectativas porque los niños de nuestra edad estamos ya en otras instantes bueno muchas gracias arquitecto Jaime muchas gracias por su respuesta ingeniero Eduardo por su intervención y seguimos entonces con otra intervención el ingeniero Eduardo Melo tiene su mano levantada ingeniero Eduardo por favor adelante gracias quería primero agradecer a Jaime por su resumida presentación de conozco varias mucho más completas igual de apasionantes y bellas muchas gracias Jaime por por compartir tu conocimiento de agradecerle a Carlos Yepes por haber haber promovido tu presentación a este café en donde pues hay una crítica para la sociedad santandereana para el grupo que organizó este café porque esa cantidad de 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 colegas participantes en la exposición de Jaime me parece un poquitico que nos tiene que hacer un mea culpa al grupo de del café en razón a que por lo menos a mí no me llegó el recorderiz a los celulares que normalmente a los otros cafés han llegado haber insistido más en el correo electrónicos porque un café no solamente lo que trae por dentro no solamente si tiene o no tiene azúcar sino que tiene una disponibilidad de un tiempo que el expositor pues lo menos que debe esperar es que haya un auditorio generoso de oírle su tiempo su experiencia su conocimiento y es ahí una crítica que hago por supuesto con la mejor buena intención mi más faltaba quería hacerle tres observaciones o compartir tres observaciones con Jaime en el sentido de primero pues ojalá me puedas anotarlas ahí yo te oí en alguna ocasión hablar algo sobre el cómo lograr quitarle si se puede decir la rigidez a los muros en tapia combinándola más con elementos de bareque que abrieran un poco más de luz no sé qué nos puedes compartir al respecto esa es una pregunta la otra es a tu respuesta que le diste ahorita al doctor Eduardo y comentaste lo pesado que son esos tapiales esto valdría la pena yo conocí creo que todavía hay estoy casi seguro una formaleta que tiene una un contorno metálico debidamente utilizado con el y la superficie que entra en contacto con el concreto es una madera muy liviana muy resistente que pues eso sé que el metro cuadrado de ese tablero es muy livianito que podría de pronto estudiarlo Jaime a ver cómo implementar unas maderas inclusive pues pensando en maderas más económicas de las que hay ahorita en el medio y la tercera que quería mencionar es esperar para cuando esperamos tu tercer libro gracias Jaime por tu participación muy gentil gracias Eduardo gracias muy amable esto el tercer texto es pedaleando a veces yo trato de hacerlo más disciplinado pero a veces el tiempo se le corre uno las agendas creí que la pandemia me dejaba la posibilidad aquí ya no he dicho ni siquiera nos dio esa posibilidad pero no yo pienso que a mitad de la gente estamos ya presentando la idea del libro como métodos y sistemas constructivos para construcciones en tierra es buscar la manera de que quien coge ese libro pueda desarrollar una vivienda mínima una vivienda intelectual mínima con sus propios recursos que la gente tenga eso no es fácil es un compromiso muy serio y muy delicado pero bueno estamos en ese proceso y me adelanto tanto a sus contenidos bueno de lo de la parte de la rigidez de la tapia pisada sí ahí juegan un papel importante pero obviamente los espesores los largos de como se pisan yo intento en obra justamente porque lo que hace un tapial es crear un súper adobe llamémoslo así un súper bloque de tierra nunca tiene más altura de un metro porque el tapial no puede tener más de un metro porque si tuviera más de un metro el tapiero no podría pisar y sus codos le molestaría entonces por eso tiene un metro así como un detallito y su longitud bueno el ancho pues generalmente estamos trabajando mínimo 40 centímetros para viviendas de un piso dependiendo de la luz que vaya a ayudar a soportar y o 50 centímetros no he utilizado más porque no no ha habido la necesidad este esa rigidez trato de que entonces ayudarle por cualquier la siguiente situación una como el largo yo puedo tener un tapial en obra generalmente uno tiene dos tapiales uno de 250 dos 40 y uno corto de unos 50 uno 30 para tramos cortos y los otros para pues tramos largos y si aparece una puerta pues entonces las tapas se deslizan y se va generando el vano los tapiales después de que se pisa inmediatamente se desplafona eso no hay que esperar secados sino es terminaron los tapieron la cuadrilla a pisar desplafonaron corrieron el tapial lo desplazaron si está en la misma línea o en su efecto cuando se termine de hacer la ronda entre comillas se pasa una segunda pisada hacia arriba entonces para ayudarle algo a esto de sentido común no trato de hacer no los las pisadas tan largas para no generar superficies y volúmenes que puedan producir una rigidez muy continua entonces prefiero hacerlos más cortos para que en el momento en que haya el sismo pues tengamos una posibilidad de juego entre el tapial y tapial que generalmente le meten unos conectores esto esto que estoy haciendo me disculpan señores ingenieros pero ha sido parte de la lógica en el sentido constructivo y como arquitecto y algo medio generivo entonces porque yo decía ¿cómo es posible que semejantes bloques que pesan un metro cúbico o una tonelada en un momento de sismicidad pues fácilmente pueden colapsar entonces intentamos evitar esto ayudarle colocando entre armada y armada un par de conectores que llamamos colmillos en obra que son unas maderas blandas para que cuando existe el sismo se intente que haya un cierto juego o flexibilidad eso por ese lado y por el otro lado a partir de unos trabajos que hicimos yo tengo una alcahueta me carraspea cada vez que lo llamo que es el dinero Abedulio Camargo Benítez Abedulio ha sido muy inquieto muy investigador muy acuicioso en su trabajo y me ha parado bolas y hemos hecho incursionado algunos desarrollos de diseño estructural en donde comenzamos a mirar qué hacíamos para eso el caso del reforzamiento estructural el diseño estructural de Abedulio que yo bauticé porque estaba compartiendo ideas y experiencias como como un huacal que es un huacal es un huacalá los muros de tapia para que ese huacal de madera asuman todas las energías e independicen de sus efectos al muro tapeado entonces viendo el desarrollo esos ya reforzamientos pero ya para construcciones nuevas nos inventamos unos elementos verticales que ustedes alcanzaron de pronto ver en las imágenes yo lo dije no lo comparte lo bauticé como unas hechas verticales que son elementos verticales madera roñizas con conectores cada 40 50 centímetros en acero de grado A para establecer una secuencia vertical y envueltos en espuma para aislar el esfuerzo que vaya a recibir las energías que va a recibir la tapia y sea la madera la que las absorba y se mueva conectadas a las diatragmas a la continuidad del sistema así como una explicación un tanto rápida y lo otro que decías tú bueno lo del libro ya lo porté básicamente esa era la respuesta Eduardo muchas gracias a usted arquitecto Jaime muchas gracias por su respuesta continúa con una última intervención el ingeniero Augusto García quien tiene en este momento la mano levantada ingeniero Augusto por favor adelante bueno perdón solo quiero felicitar y agradecer por tan interesante exposición sobre tapia pisada don my tradición gracias Jaime muy interesante todo muchas gracias ingeniero Augusto ingeniero Carlos Yepes qué pena quiere decir algo sí creo que ya terminó ¿no Paula? señor ya no hay más no tenemos más preguntas por parte de los asistentes bueno entonces solo me queda en nombre de la sociedad santandereana de ingenieros y del presidente Luis Eugenio Prada Jaime agradecerte por la excelente presentación sé que es un trabajo de mucho tiempo llevo mucho tiempo en la vida trabajando sobre estos temas de la tapia pisada conozco bastantes cosas y muy muy contento de de este de esta presentación muchas gracias Jaime muchas gracias a todos los participantes en el día de hoy y que bueno otro día nos traiga otro avatar de conocer más cosas sobre todo con el tercer libro muchísimas gracias Jaime muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los presentes que estén bien y muchas gracias buenas noches gracias gracias Carlos muy amables a todos simplemente también para despedirme ponerme por si uno de ustedes cuando requieran puede ser que haya otro café este de un año que se yo pero hay dos temas muy claves en construcción en tierra que son y ya todos lo han nombrado que es el bareque y el bloque de tierra comprimida es un tema bien importante bien importante cuando quieran avisen y organizamos algo para un nuevo café con los ingenieros muchas gracias a todos un abrazo muchas gracias muchas gracias a todos los asistentes los esperamos en otro próximo evento de café con ingenieros gracias gracias Carlos no se le olvide el tema que le propuse el otro día gracias